Bangkok y una gran parte de Tailandia permanecerán cerradas bajo fuertes medidas durante todo agosto para hacer frente al peor brote de la COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Mientras la vacunación avanza lentamente, el gobierno intenta aplacar las críticas con una polémica ley. Tras lograr gestionar el primer año de la pandemia con relativo éxito, Tailandia registra una fuerte ola de contagios y fallecidos desde abril por la expansión sin control de la variante Delta, que ha puesto al sistema sanitario al borde del colapso. Esta tercera ola de la COVID-19 acumula más del 95% de los 633.284 casos registrados desde el inicio de la pandemia y suma el 98% de los 5.168 fallecidos. Las autoridades anunciaron la extensión del toque de queda nocturno y el cierre de los servicios no esenciales, entre otras restricciones ya vigentes sobre la capital. La falta de camas hospitalarias ha resultado en algunos casos en el fallecimiento de los enfermos en sus propios domicilios. Por otra parte, las autoridades no logran poner a pleno funcionamiento la campaña de vacunación masiva, entre la falta del suministro de la europea AstraZeneca y el recelo de algunos tailandeses con las vacunas chinas Sinovac y Sinopharm.